Estamos específicamente en la base Cóndor, en el lugar donde se están entregando nuevas movilidades a la Policía de Mendoza. Se trata de equipamiento, unidades móviles y además es el momento en que se reciben nuevos cadetes, nuevos policías. Son alrededor de 350 los que a partir de ahora pasan a formar parte de la fuerza policial. Nos comentaban desde el Ministerio de Seguridad que se ponen en funcionamiento también 80 móviles especiales, 20 camionetas Hilux, 2 morgueras. Recién, a mis espaldas, me voy a correr un poquito para que puedan ver, estaba el propio gobernador Alfredo Cornejo junto con parte del Ministerio haciendo una recorrida por estas nuevas movilidades que incluyen también 2 morgueras a disposición, como les decíamos, de la comunidad. Un acto muy emotivo, como ven, porque al recibirse estos nuevos cadetes, los familiares y demás, se han acercado a saludarlos y, por supuesto, también a saludar a cada uno de ellos en lo que sería ya la finalización del acto de entrega. En un ratito más vamos a tratar de dialogar también con las autoridades del Ministerio para que nos cuenten más detalles sobre este equipamiento, ya que también se han entregado chalecos y armas a los policías dependientes de la Policía de Mendoza, por supuesto, en nuestra provincia.